Bueno, entonces, con respecto al trauma abdominal, sí hay algunas diferencias desde el punto de vista fisiológico de los niños y desde el punto de vista de la realización de estudios de diagnóstico por imagen, y todo siempre, digamos, dirigido a tener una protección radiológica mucho mayor en el niño, en proporción a lo que puede ser el adulto, digamos, cuando la realización de estudios de diagnóstico por imagen, y sobre todo teniendo en cuenta que el estudio, el mejor estudio de diagnóstico por imagen para ver trauma torácico abdominal ¿Cuál es? La tomografía adominopélvica contrastada, sí, entonces, adominopélvica, torácica, sí, las dos tomografías, tanto el torácico como el domen, el mejor estudio, digamos, para evaluar lesiones, es la tomografía. ¿Cuál es el estudio de diagnóstico por imagen que más hace radiación de dado paciente? La tomografía, sí, digamos, desde el punto de vista de diagnóstico, es la tomografía. Bien, digamos, la tomografía unido al PEP, a la tomografía por edición de positrones, realmente es el estudio que más irradia. Este estudio que se hace por radiopármaco y tomografía es el que más termina irradiando un paciente porque hay dos fuentes de radiación, una que es el tomografía y otra que es, digamos, el radiopármaco. Pero de todas maneras, desde el punto de vista del trauma, digamos, la tomografía es el estudio que más va a irradiar a los pacientes en el contexto del trauma. Entonces, digamos, el tiempo del examen, como siempre, durante una situación de trauma o de polestromatismo, un paciente debe ser, digamos, el menor posible. Hay elementos, digamos, desde el punto de vista clínico que se deben tener en cuenta para la indicación, digamos, de un estudio de tomografía en un niño. Idealmente, digamos, en el centro donde dice el traigo, el niño siempre que lo permitía, porque de todas maneras es un paciente, nunca debe haber una condición de inestabilidad hemodinámica a ningún estudio de diagnóstico por imagen. Un paciente que tenga esa condición nunca debe haber una unidad de radiología. Si el paciente tiene que estar estabilizado, entonces existe la posibilidad de, pues, hacer una ecografía, digamos, en este paciente, incluso en la sala de urgencias, ¿sí? Mientras se estabiliza el paciente, se puede hacer una ecografía para evaluar el daño posible que tenga a nivel abdominal. Incluso en el niño, pues, hay también la posibilidad de hacer la ecografía torácica, digamos, con el fin de buscar si hay hemotorazia y si hay un derrame pericárdico, pues lo vamos a identificar muy fácilmente con la ecografía. Entonces, desde el punto de vista de las imágenes, siempre, digamos, se debe ir escalando, digamos, de menor a mayor nivel de complejidad. Ustedes saben que los rayos X y la ecografía, pues, son en menor nivel de complejidad las imágenes, pero resultan siendo casi el 80 o 90% de los estudios necesarios en un paciente politraumatizado, ¿sí? En un niño, pues, por mayor razón. Muy porcentaje muy pequeño, dependiendo de la condición, van a tener que pasar en el contexto de un trauma a tomografía. ¿Sí? Y la resonancia, en qué condiciones, desde el punto de vista de un trauma de traumatismo bajo paciente. Por ejemplo, hablábamos en la clase pasada, ¿sí? Y en la clase de adultos de trauma cronencefal y por el adulto, lo vimos también. Cuando hay una sospecha, un daño acción al difuso, ¿sí? El pierno se procede básicamente por resonancia. O cuando hay una lesión radimedular, o cuando hay una fractura a nivel vertebral o algún déficit neurológico que se sospecha a nivel medular, la resonancia es el único estudio de los citoporimani que me va a hablar, digamos, de la médula como tal, si está dematizada, si hay una confusión, ¿qué está pasando en la médula? Entonces, en biografía simple nosotros tenemos un estudio que hacemos, digamos, de manera portátil en la sala de urgencias, con el tipo portátil, cuáles son las tres proyecciones mínimas que debemos tener, digamos, en un paciente poli-traumatizado, niño o adulto. ¿Cuáles son las tres proyecciones a tomar? La APD, retórax, la APD, pelvis y la lateral de la columna cervical, ¿sí? Digamos, son las tres proyecciones mínimas que se deben obtener. En este caso, ¿qué tenemos? ¿Qué tiene ese paciente? Neumotoras. Neumotoras, sí, neumotoras a tensión porque está desviando en media estiva hacia el lado izquierdo. Entonces, pues el registro es básicamente para ese paciente necesita un tubo pleural, ¿qué puede tener? Neumotoras, un emo neumotoras o un neumotoras, sí, que requiera la instalación de tubos pleurales. La ecografía no solamente sirve para ver si hay líquido libre o, digamos, signos de trauma en lesiones en liseras sólidas, sino que también puede usarse para instalación de vías centrales y periféricas, guía para la función de un barca, realización vesical, reposión de cuerpos extraños, incluso para la instalación de tubos no traqueados, ¿sí? Entonces, la ecografía, digamos, bien utilizada, pero eso corresponde más al médico que está en la sala de urgencias, que se adquiere la dignidad, digamos, de guiarse por ecografía, pues va a ir más seguro haciendo esos procedimientos. El eco-faz como en el adulto, en el niño, pues, digamos, es efectivo, digamos, no hay muchos estudios con muchos pacientes que, digamos, den fe de la efectividad, pero de todas maneras, sí, un niño, pues, idealmente, según su condición, debe hacerse de primero una ecografía fácil, ¿sí? ¿Cuál es el principal objetivo? Pues, detectar, detectar la líquido libre intraperitoneal. Entonces, digamos, también hay cierta posibilidad con una sensibilidad aproximada del 40 a 50 por ciento, a ver lesiones de liseras sólidas con la ecografía. Se busca líquido libre por cuadrantes y se establece, digamos, que se miden las columnas de líquido en el enero posterior, digamos, para saber si ese paciente, si está estable, requiere ir a una tomografía para una mejor detección de lesiones o si directamente debe ir al quirófano, ¿sí? En el niño, este asunto del quirófano, digamos, tiene una connotación diferente en el adulto dado que ellos hacen una vasoconstricción intensa, ¿sí? Que tiene la posibilidad ante grandes hemorragias de hacer esa vasoconstricción y de controlar el sangrado. Entonces, digamos, en el adulto no es así. Entonces, aquí hablan de una sensibilidad aproximadamente de 55 por ciento, ¿sí? Pero, de todas maneras, en buenas manos esto puede ser mayor. La tomografía, la tomografía, digamos, si la vamos a hacer, la hacemos con medio de contraste, ¿sí? Tanto en el niño como en el adulto, la tomografía se debe pedir con medio de contraste. Vean un caso acá de una tomografía que se hace en fase simple, la densidad del hígado de este contraste que está acá es el contraste que se le da tomado al paciente en medio de contraste, yo he dado por vía oral. Y acá cuando se inyecta, miren acá, la orca no tiene patrón de reforzamiento por el medio de contraste. Vean acá, como sí tiene patrón de reforzamiento. Igual, entonces, el vaso, el vaso que está acá y el hígado refuerza con el medio de contraste y podemos ver estas laceraciones acá en el segmento ocho del hígado que no se ve en el estudio simple, ¿sí? Entonces, casi que es mejor una buena tomografía que una tomografía sin contraste para efectos de detectar lesiones en los órganos sólidos. Aquí hay una tabla de dosis equivalente para un paciente promedio de cinco años, ¿sí? Eso es para que, digamos, un estudio radiológico, si está bien indicado, no importa cuánto es la de al niño, lo importante es que tenga una adecuada indicación. Ese es el asunto, digamos, ustedes van a tener la manifestación de pedir estudios de diagnóstico por imágenes a pacientes pediátricos que incluyen el uso de radiación en genizantes. Pero, desde que esté bien indicado, pues no hay ningún problema con eso, porque, pues obviamente, hay que hacérselo para establecer un adecuado diagnóstico. Pero sí, miren como, por ejemplo, una dosis para una recta y de tobillo con tres proyecciones de 0,0015 en invisible, más o menos sería una equivalencia de 1 en 14, donde el tórax siempre se toma como una radiografía de tórax con dos proyecciones, se toma como la dosis equivalente a 1, donde aporta una radiación de 0.02, ¿sí? Pero vean, por ejemplo, cuando nosotros pasamos ya a una tomografía, hablando de una tomografía cerebral, la dosis aproximada del paciente es de dos divisibles, con pares, digamos, 0,02 con dos divisibles, entonces estamos hablando que la dosis equivalente de una tomografía de cerebro en relación con una radiosequitetora de 100 veces más radiación para este paciente de 5 años con la tomografía, ¿sí? Para todas las tomografías, todas las 150 y para la tomografía de abdomen, 250 veces. Entonces, por eso es que estos estudios deben tener una indicación muy precisa, ¿sí? Porque entre más inmaduro, o sea, entre menor edad tenga el niño, pues la alta dosis equivalente va a ser aún mayor. Esto no aplica para el adulto, aplica para un paciente con una edad promédio de 5 años, para el adulto es diferente, menos veces, digamos, de dosis equivalente. Entonces, como siempre, digamos, se tiene, digamos, la Sociedad de Radiología Pediatrica tiene como objetivo principal, digamos, estas premisas, digamos, donde se debe reducir la dosis usada al tamaño del paciente, sobre todo en radiografías, porque uno ve muy común este que le tiene un tórax y el paciente es pequeñito. Entonces, abre los colimadores y resulta viéndose el cráneo, la pelvis, el femur, el tórax, los brazos, ¿sí? O sea, no se colima. Acuérdense que el tubo de radios X abajo tiene una caja de colimadores de plomo y allí podemos graduar el campo de radiación. Entonces, si usamos, como la dosis es bajita para una radiografía, si usamos bien esos colimadores, pues vamos a estar, digamos, haciendo de manera adecuada el estudio y solas y estamos ajustando al tamaño, digamos, a estudiar la dosis que vamos a darle al paciente. Estudiar solo cuando sea necesario, en las aplicaciones, estudiar solo la técnica de aquí, utilizar una sola fase. Esto aplica para las tomografías, tanto de tórax como de abdomen, porque, digamos, no es necesario hacer un estudio en fase simple para después hacer un estudio en fase contrastada, para después hacer un estudio en fase de eliminación, ¿sí? O sea, debe ser absolutamente necesario, por ejemplo, ver en la adquisición en fase contrastada que el paciente tiene un tabla renal con posible versión de sistemas colectores para hacerle, digamos, una cajita solamente de los riñones en fase de eliminación, ¿sí? Si no, igual, de todas maneras, o sea, pues las posibilidades que hay de hacerle un paciente en fase simple, fase arterial, fase venosa, fase portal, fase eliminación, cada caja va a irradiar de la misma manera al paciente. Entonces, en estos pacientes, digamos, en general también cuando estamos hablando de trauma, lo mejor es hacer una adquisición en fase venosa, ¿sí? Donde vamos a tener un adecuado para el reforzamiento de las venas, la arteria aún va a estar bien reforzada, el sistema arterial está aún bien reforzado con el medio de contraste, va a haber una fase de equilibrio, digamos, en los órganos. Ahorita van a ver como, por ejemplo, una lesión esplénica, si no hay una fase de equilibrio, yo puedo, podemos tener en fase arterial un patón de reforzamiento heterogéneo en el vaso que nos puede hacer confundir con una lesión por trauma a nivel del vaso y resulta que fue que se adquirió el estudio en una fase arterial pura. Entonces, la idea es hacer una sola fase, fase venosa, ¿sí? Si el paciente no tiene un trauma renal importante, pues entonces no se le hace más, se analiza solamente en esa fase, digamos, pero no se hace más. Incluso para oncología igual, son niños que tienen linfomas que necesitan controlar también con tomografía, pues entonces se hace una sola fase, tanto en la parte diagnóstico como en el sentimiento. Bien, entonces acá, paciente de nueve años, calidad de psiquieta, miren el patón de reforzamiento normal que tienen los órganos, es una fase de equilibrio, vean como la aorta, la vena cava están adecuadamente reforzadas. Los órganos están en una fase de equilibrio, ¿sí? O sea, hay un patón de reforzamiento homogéneo en toda el paréntema de estos órganos, hígado, vasos, riñones, ¿sí? Y acá abajo lo que vemos es un poco de líquido libre en fondo de saco peritoneal. Vean el líquido que está a nivel de la vejiga, esta es la vejiga, pero este es el líquido libre que hay en el fondo de saco peritoneal. Ese líquido es fácilmente detectable por ecografía, ¿sí? Por ecografía hay que tener en cuenta que hay que tener la vejiga llena para poder, que nos sirva de ventana para poder ver ese líquido libre. 24 horas después el paciente persiste con dolor abdominal y se le hace una ecografía, no se le hace otra ecografía, sino se le hace una ecografía con el transductor de alta resolución que es el lineal. Es posible, digamos, ver un patrón de engrosamiento de las asas intestinales, sobre todo si el asas intestinal tiene líquido en su interior, va a ser muy fácil reconocer, digamos, si hay un asa con la pared engrosada. Por ecografía podemos medir el grosor de la pared, ¿sí? Incluso podemos colocarle el Doppler para ver si, digamos, hay un patrón de captación aumentado con la evaluación Doppler que indique que hay un proceso inflamatorio ahí. Entonces, en el contexto de un trauma, ¿por qué se puede cruzar la pared? De un asa. ¿Qué tipo de lesión? Por una conclusión, una conclusión del asa que produzca este problema. Entonces, a este paciente le toman una radiografía en el cúbito dorsal y en el cúbito lateral con rayo horizontal. ¿Para qué se hace esta radiografía? De cúbito lateral con rayo horizontal. ¿Para qué habíamos hablado con semestres anteriores? ¿Qué se hace? Neumoperitoneo. ¿Cómo? Neumoperitoneo, ¿sí? ¿Por qué? Porque al paciente no se le puede colocar de pie. En el contexto del politraumatismo, a ningún paciente se le coloca de pie para hacerle la radiografía. Entonces, habíamos hablado que los pacientes que están postrados o los que no se pueden colocar de pie, por ejemplo, se les hace la radiografía en el cúbito lateral con rayo horizontal, reemplaza la posición vertical. En la posición vertical, nosotros vamos a ver si hay, en el contexto de una obstrucción intestinal, niveles indoaéreos y también vamos a poder ver si hay aire libre interperitoneal. Acá tenía una mínima cantidad de aire, a este nivel, un muy escaso neumoperitoneo en ese paciente, pero vean que los controles, digamos, en la primera tomografía lo que se dio fue, digamos, una escasa cantidad de líquido, pero los posteriores controles no fueron con tomografía, sino como con ecografía en rayos X que podemos tener los otros diagnósticos. Bueno, trauma torácico en niños, menor tamaño para recibir impactos, la pared torácica tiene mayor plasticidad que en el adulto, la energía disipada por los pulmones, en el ejercicio es más móvil y los vasos tienen mayor elasticidad. La lesión más frecuente como en el adulto es la conducción pulmonar, ¿sí? Le sigue la fractura costal. En el adulto a nivel pulmonar la conducción es la mayor lesión, pero en términos generales, en el global de tórax, en el adulto la lesión más frecuente es la fractura costal, ¿sí? Los niños tienen más plasticidad en las costillas, en los cartílagos, la energía se disipa más por todo de tórax, entonces la lesión más frecuente es la conducción, en el adulto es la fractura costal, acá se invierte. Emotoras, neumotoras, estas son las lesiones frecuentes que ustedes deben saber identificar en los estudios del diagnóstico por imagen. Ya, digamos, las lesiones menos frecuentes o raras, pues que se les escape a ustedes, pues digamos, no están en obligación de saber reconocer una rotura diapalmática, una conducción cardíaca o esas cosas por imágenes, pero lo que sí fijos tienen que saber es reconocer estas lesiones frecuentes a nivel de tórax en el contexto de un trauma. Entonces la conducción pulmonar es la lesión más común en el niño, rotura alveolar con hemorragia, las opacidades, digamos, no sigue una distribución subsegmentaria o segmentaria, digamos, son unas opacidades como mal definidas, que son bilaterales generalmente, que no tienen un pato de distribución definido, eso digamos es el comportamiento de las opacidades que se producen en la conducción pulmonar. Dentro del primer día, acuérdense que en el adulto también, aparecen a las 4 a 6 horas en un 70-80%, pero de 12 a 24 horas ya nosotros vamos a volver el 100% a las áreas de conducción que va a desarrollar este paciente. Y si es una conducción, a las 72 horas, pues ya con un adecuado manejo, de oxigenoterapia y paciente bajo observación, pues deben resolver solidas las áreas de conducción. Esta ya es una condensación, probablemente por una telectasia. Neumotórax, entonces vean cómo vemos el neumotórax, claro, es muy fácil de identificar por una tomografía, el neumotórax más fácil que por la radiografía, en un 15 a 40%, el neumotórax, atención en el niño es tres veces más frecuente que en el adulto, entonces hay que tener en cuenta este dato también, porque ellos más fácilmente desarrollan neumotórax, atención. Neumomediestino, esta es la ventana para la visualización del paréntema pulmonar. En esta ventana, pues yo no puedo reconocer, digamos, las estructuras mediastínicas, pero sí puedo ver muy fácilmente la presencia de aire anormal en el mediastino. Bajo ninguna circunstancia, nosotros debemos tener aire entre las estructuras mediastínicas, ¿sí? Que tenemos los grandes vasos, tenemos algunos ganglios, el corazón, grasa, la grasa mediastínica, el timo, pero no debemos tener aire a nivel mediastínico, entonces, en la encana para pulmón vamos a poder reconocer muy fácilmente una presencia de aire en el mediastino, un neumomediestino. No siempre implica lesión por asa, ¿sí? Puede ser por disección, desde el alvéolo por el intersticio del aire hacia el mediastino, entonces, no todas las veces indica que se rompió la tráquea, que se rompió el bronquio, que se rompió el esófago, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en la evaluación de estas estructuras cuando nosotros vemos en un mediastino, ¿no? Y no va a dar un falso diagnóstico de una lesión grave, como sería una ruptura de cualquiera de estas estructuras. Otra lesión es las aceraciones pulmonares, que hay una reducción del paréntema, que se forma una cavidad donde puede haber aire solamente, puede haber sangre, o puede haber las dos cosas. Entonces, fracturas costales podemos ver hasta un 60%, comúnmente múltiples. Es raro que las fracturas costales rompan alguna estructura vascular de gran tamaño. Y con la metáloga en el mediastino, nosotros vamos a ver sobre todo los grandes pasos. El patrón de reforzamiento, vean, aquí vemos sangre a nivel del mediastino, pero vemos el patrón de reforzamiento, por lo menos en este corte, no vemos que haya extra luminización de contraste del vaso sanguíneo, del callado aórtico, ni de la vena cava superior, que es el tanque de acá, pero si vemos sangre a nivel del mediastino, y esto es lo que corresponde. A un hemotórax, ¿no? A un hemotórax. Lo tiene realmente bilateral, pero sobre todo en el lado derecho. En la ventana para el pulmón, ya vimos sobre todo la presencia neopuntora en un mediastino, la evaluación de las confusiones pulmonares, ¿sí? Básicamente eso. En cuanto al abdomen y la pelvis, los niños tienen vasos de menor tamaño, y como he hablado, digamos, hacen una vasoconstitucción intensa para mantener la presión arterial. Entonces, puede haber una prevención espontánea del sangrado, a pesar de que el sangrado sea de un órgano ricamente vascularizado, por ejemplo, el vaso del hígado, hasta el mismo gran vaso retroperitoneal que está sangrando, puede, ellos por esta vasoconstitucción, mantener la presión arterial. Van comandadas por la equinidad y la necesidad de la paratonía es de menos de 11%. En el niño, en proporción del hígado, tiene mayor tamaño en relación con el adulto, y es el órgano que se lesiona más frecuentemente. En el adulto es el vaso, en el niño es el hígado, pero está muy cerquita la lesión hepática, la lesión esplénica en el niño, ¿sí? El 36% y el 34% respectivamente. El órgano que le sigue es el riñón, van tres subarrenales y así sucesivamente, digamos, va disminuyendo el porcentaje de las lesiones en los órganos. Entonces, vean el hígado, ¿cómo debe quedar la fase contrastada? ¿Sí? Para poder tener acá las lesiones hepáticas tipo construcción, tipo laceración, se van a manifestar como hipoensidades mal definidas a nivel del paréntema hepático. El paréntema hepático, el paréntema esplénico, debe reforzar, como vimos en la primera tomografía, de forma homogénea, como está acá. Todo debe reforzar igual, si nosotros vemos un área de hipoensidad, entonces, podemos estar hablando de laceraciones y conclusiones del paréntema, digamos, se deben ubicar por las áreas los segmentos que normalmente son los segmentos quirúrgicos, que son los segmentos de coinar, digamos, donde hay ocho segmentos, el hígado se divide en ocho segmentos. Traumas clénico, entonces, vean acá, por ejemplo, este estudio que era una fase arterial, ¿sí? Vean cómo hay un patrón de intenso reforzamiento de la bota, el reforzamiento de la cava aquí se da más por día retrógrada, no es porque ya haya hecho, digamos, todo el recorrido la sangre. Y vean cómo se ve el patrón de reforzamiento heterogéneo en nivel del vaso. Cuando el estudio queda muy arterial, también se da un momento acá en la cortical de los riñones, porque el riñón no está todo reforzado, sino solamente la parte cortical, que es lo primero que se refuerza en la fase arterial a nivel renal. Cuando ya tenemos una fase de equilibrio, nosotros tenemos un patrón de reforzamiento homogéneo de todo el riñón. Esto sí me demuestra que hay una fase venosa, hay una fase de equilibrio en la adquisición del volumen de tomografía, según el tiempo en el que se aplica el medio de contraste. Entonces, tenemos la cava, tenemos la aorta, tenemos una fase de equilibrio en todos los órganos, que es la ideal para evaluar en el contexto de trauma estos órganos. Acá, este patrón de reforzamiento heterogéneo no indica lesión a nivel del vaso. Esto lo que está indicando es que se hizo en fase arterial, y acá esto no es por lesión, sino porque el vaso, cuando se hace una adquisición en fase arterial, queda de esta manera. En cambio, acá se hizo la adquisición en fase de equilibrio, en fase arterial es más o menos 25 segundos desde el inicio de la inyección, que se tiene en fase arterial, y en promedio una fase venosa de equilibrio se obtiene a los 50 segundos desde el inicio de la inyección, cuando tengo que esperar ese tiempo para poder hacer una adquisición en fase de equilibrio. Vean acá este vaso cómo está lleno de laceraciones. Esto sí no es por un patrón de reforzamiento heterogéneo, sino porque el vaso presenta múltiples lesiones, múltiples laceraciones. Otro caso, miren, el vaso acá está totalmente destruido, eso es una reconstrucción coronal, donde vemos muy bien los riñones, estamos ya en la parte de retroperitoneo, pero alcanzamos a ver el vaso que está totalmente destruido. Se le hacen controles ecográficos, vean cómo se ve por ecografía este vaso lleno de laceraciones, el hemoperitoneo circundante al vaso, y meses después este paciente, digamos, a pesar del hematoma que tenía, no hubo necesidad de operarlo, y se dio una adecuada respuesta de reparación del órgano con un ánimo expectante, con reposo. Entonces vean cómo en el control ecográfico posterior ya se ve prácticamente reparado el vaso, a pesar de ese trauma tan importante que tuvo. Para una renal, vean acá cómo se ve este hematoma que desplaza anteriormente el riñón, compárenlo con este lado. Entonces cuando uno identifica esto en la fase de adquisición venosa, entonces aquí sí es adecuado hacer una caja a nivel de los riñones en fase de eliminación, que ya no es a los 50 segundos, sino a los 3 o 4 minutos, ya los riñones están en fase de eliminación. Entonces se le hace una caja para evaluación de los riñones a los 3 o 4 minutos, y vemos cómo hay medio de contraste del sistema colector que está circundando el riñón que está presionado en este caso. Son dos casos diferentes. Entonces acá vemos cómo este contraste que es del sistema colector, como yo ya le he hecho una fase venosa al paciente, este contraste no estaba. Entonces si yo le hago la fase venosa y este contraste no estaba circundando el riñón, y después le hago una fase de eliminación, y si lo veo, quiere decir que ese contraste es del sistema colector que se rompió por el trauma. Un trauma pancreático, rarísimo, es difícil de ver un trauma pancreático por ecografía, no todas las veces, pues por ser un órgano retroperitoneal y por tener el estómago, y esas intestinales por arriba de la parte anterior a este órgano, no todas las veces logramos ver en párcaras por ecografía. Entre más pequeñito sea el niño y entre más adulto sea un paciente, digamos la producción de gas es mayor y va a ser más difícil. Pero la tomografía sí me va a decir a mí si hay o no un trauma a nivel del párcreas. Acá por ejemplo está partido por la mitad, esto es parte de la cabeza, y a nivel del cuerpo, digamos hay una laceración con un hematoma a ese nivel, esto sería parte de la cola. Digamos, la parte de estar del cuerpo y la cola está en un nivel más arriba, que es este nivel que está acá. Acá vemos parte del hematoma, pero acá en este corte más abajo sí vemos la laceración, o sea que está, se habla de fractura, hay una fractura del pancreas, con un hematoma a ese nivel. Trauma intestinal, digamos, es poco frecuente relativamente. En los niños pueden haber hematomas, se pueden formar hematomas propiamente a nivel del duodeno, del deludo. Acá por ejemplo tenemos un hematoma a nivel del duodeno. Hay que ser muy claros, digamos, en la ubicación, o sea, el sitio donde está el hematoma para poder saber y utilizar todas las reconstrucciones, coronales y sanitarios para poder ubicar que este hematoma está precisamente a nivel del duodeno. Hasta un tercio, a la mitad de los casos, esos pacientes que tienen trauma intestinal hacen neumoperitoneo. O sea, digamos, podemos contar que un paciente que tenga una rotura de cera hueca solamente hasta un 50% de los casos, en el mejor de los casos, va a ser neumoperitoneo. Entonces, por eso hay que ir en la tomografía visualizando muy bien todas las acas intestinales, porque pueden estar lesionadas, pero lo que es más fácil para mí es reconocer en la TAC que es un neumoperitoneo, que es un neumoperitoneo, que es un neumoperitoneo, que es un neumoperitoneo, y si el paciente tiene una lesión de las acas intestinales. Otro paciente con un trauma renal, donde se demostró en el estudio que tenía un sangrado activo, es decir, que este contraste no está siguiendo, digamos, la dirección de un vaso a nivel renal. Entonces acá se demostró que había un gran neumoperitoneo, vean toda esa sangre que está rodeando el hígado, todo está en todo el peritoneo, había un sangrado activo a nivel de esa riñón izquierda. Al paciente se le hace una angiografía con el objetivo de corregir el sangrado que se estaba presentando activo para controlar el neumoperitoneo. Se corrige este sangrado, también acá en la parte inferior está el sitio de sangrado, vean cómo se extravasa en medio de contraste acá, y se le coloca un coil al paciente para tapar el sangrado. Aquí ya está el control de la angiografía, esto lo hace el radiólogo interpeccionista, llega hasta el vaso que está sangrando, lo tapa con coils y controla el sangrado. Entonces aquí ya va a parar de sangrar el paciente, no hubo necesidad de hacerle cirugía al paciente, ¿sí? Porque por procedimientos de intervencionismo se pueden, digamos, controlar sangrados, que de otra manera van a tener que llevar al paciente a una laparotomía, ¿sí? Al paciente se le hace un control alejado donde vean cómo se reparó este riñón, ¿sí? Antes, hace 20, 30 años, lo que se hacía era regular el órgano. Está destruido, va para afuera, vaso, riñones, hoy por hoy no, lo que hay que controlar es el hemoperitoneo, ¿sí? Y se hacen controles alejados y, digamos, hay una muy adecuada reparación. Lo único que si no es un poco más pequeño, pero si vieron las primeras imágenes, estaba casi destruido el riñón. Entonces, se pudo salvar el riñón gracias al procedimiento. Entonces, ya nosotros hemos hablado de las diferentes lesiones que podemos ver, cuáles son los órganos más frecuentemente alterados, pero vimos específicamente tomografías. Tomografía es el mejor estudio para detectar lesiones. Obviamente tiene que estar muy bien indicado el estudio para hacerlo en el contexto de un niño. Tomografía de control no se debe hacer. Si uno identifica una lesión de una víscera sólida, digamos, por tomografía, lo que debe hacer es hacerle la ecografía al paciente, tratar de darse con el ecógrafo, ubicar muy bien la lesión en el TAC y ver qué representación tiene por ecografía la lesión para que entonces ya ojalá la misma persona vaya a llegar a los controles semanales o quincenales al paciente y vean cuál es la evolución de la lesión, pero no por tomografía, ¿sí?